las benditas que tenemos al sur de nuestro país, pero es un sector que necesita muchas cosas, mucho apoyo de la parte del gobierno central, la organización de los municipios y de la población también. Quiero saludar por favor al presidente de la FAN, Álvaro Ruiz, que está con nosotros, porque se va a llevar adelante el primer encuentro nacional de municipios productores de uva, vinos y zingani. Bienvenido, un placer tenerlo, presidente. No, gracias Priscila por el espacio, un saludo a todos los televidentes, y sí, vamos a llevar adelante el primer encuentro en la ciudad de Tarija, y cabalmente en el municipio de Oriondo, donde somos alcalde, y hablar sobre este tema, que especialmente en Tarija es un motor económico del desarrollo de Tarija, y no solo se produce en Tarija, sino también en otras partes del país, hay en Santa Cruz, hay en Cochabamba, hay en Sucre, y Bolivia hoy está aislada de lo que es la Organización Internacional de Vinos y Viñas, y queremos volver a esa organización, y queremos organizarnos, para que volvamos a ser parte de esta organización, y no solamente los municipios, sino también las bodegas, industriales, artesanales, que seamos parte, porque esta es una institución internacional, que justamente, actualmente aglomera a 45 estados, y los asesora, los guía, los apoya, en temas de políticas, programas de producción de uva, de vinos, hay eventos internacionales. Esa era mi siguiente pregunta, ¿por qué es tan importante volver, volver, digo, porque estábamos ahí antes? Estuvimos, sí, estuvimos, y ahora pretendemos volver, y alguien, hay un etnólogo muy conocido, y a quien respeto mucho, el ingeniero Daroka, Oscar Daroka, decía, es como que queremos ir al mundial, pero no estamos afiliados a la FIFA, entonces, no hay, como no deberíamos estar, ¿no? Pero no va a ser la misma realidad que nuestra selección, ¿no? Porque el fútbol no, el fútbol no. Gracias, no creo que sirva mucho esa comparación. Pero lo interesante es que, por ejemplo, vinos bolivianos, han ganado premios. Sí. En Uruguay, la tierra de Altanat, hay una bodega boliviana que ha ganado premios. En Francia, ¿no? Han ganado premios, entonces, claro, si logramos todo ese asesoramiento, todo ese apoyo, vamos a seguir posicionando nuestros vinos, sobre todo el Singane, que tiene mucha aceptación en diferentes partes del mundo, ya se están aperturando mercados, pero, claro, no podemos estar ausentes de esto. Y programas, hay que reconocer, hay también una ley de uva, vinos y singanes, la ley 774, que fue promulgada y reglamentada hace unos dos años, y queremos, es parte de... En esa ley implica que tenemos que ser parte de organismos internacionales para fortalecer estos programas y políticas de apoyo a este sector, especialmente, ¿no? ¿Por qué nos alejamos de esta organización internacional? ¿Qué pasó? No tengo el motivo exacto, pero por ahí el dato que me dieron es... Entonces, no se pagó el monto que teníamos que pagar a la institución, ¿no? Y ahora queremos retomar, y para que no pase eso, estamos invitando a los municipios para que todos pongan un pequeño aporte y garanticemos que seamos parte de este organismo internacional, que nos va a beneficiar con políticas, con programas, con experiencias, con asesoramientos técnicos. Eso, me imagino que deben tener, pues, una parte de asesores que llegan al país. Exactamente. ¿No? Gente experta que puede decirle, podemos mejorar de esta forma, de la otra, aunque ya tenemos el mejor vino del mundo, pero, bueno, siempre se puede mejorar. Sí, no, en realidad, Friscila, es una institución de carácter científico que hacen estudios, ¿no? Técnicos para mejorar la producción de la uva, la producción del vino. Claro, si vos tienes una buena producción de uva, que es fundamental para tener un buen vino, ¿cierto? Pues, no es que produzcas con no muy buenas técnicas y después tengas un gran vino, eso no va a pasar. No. Es más, hay bodegas tarijeñas que nos contaban su experiencia y que ellos ya agarran a los productores y dicen, y ellos los empiezan a asesorar para la producción. Es más, los guían, hay que cuidar así la plantita, todo esto, y de ahí les garantizan también su compra. Realmente es un arte. Es un arte, es un arte. Entonces, por eso creemos que es importante. Hay municipios en La Paz, hay municipios en Cochabamba, que, por ejemplo, en Santa Cruz, a Maipata, que está produciendo muy bien, ¿no? Ya en Bolivia hay un... El último censo indica que estábamos alrededor... El censo fue de 2012. Estábamos alrededor de más de 3.200 hectáreas, de las cuales 2.000 están en Tarija y más de 2.000 están en municipio, ¿no? Por lo tanto, somos la capital de la producción de la uva, ¿no? Entonces, ahí tenemos que volver. A eso hay que acompañar con otras actividades. Estamos construyendo la ruta del vino, de uvas y cinganes, una de las rutas turísticas más importantes, diría yo, del país, después de Uyuni, y tal vez puedes hablar del carnaval, y de ahí hablas de la ruta de uvas y cinganes, ¿no? Entonces, importante este evento que queremos hacer conocer a la población, porque es importante que Bolivia vuelva a la UIV. Ahora, ¿quiénes pueden participar? ¿Solamente los municipios? No, hemos abierto a los municipios, hemos abierto a las bodegas, hemos abierto también, en algunos casos, para más apoyo a sectores turísticos, ¿no? Porque el objetivo fundamental, no solamente es la producción, sino también brindar un servicio turístico, ¿no? Uriondo, o sea, en Tarija, en Uriondo, estamos pensando, ¿qué vamos a hacer después del gas? Porque el gas se va a acabar algún día. Claro, hay que ver otras. Y algo, yo alguna vez decía, entre chiste y chiste, pero no es el mejor ejemplo, pero aclaraba muy bien, decía, ya vamos a dejar de tener gasoductos y vamos a ir a los vinoductos, ¿no? Sí. Entonces, es lo que estamos haciendo ahora, Priscila, con SB, estos eventos de la FAM que aglomera a los 337 municipios. Hay municipios que son productores, por ejemplo, de uva y queremos fortalecerlos y organizarlos. Como también hace un mes atrás hubo la Feria Internacional de la Papa, municipios que producen papa, hay la Feria Internacional del Camello, municipios que tienen la producción de camellos. Porque esto no es solo Tarija. No, no es solo Tarija. De Chiquisaca, Santa Cruz, de Camargo, Villavesia, municipios que son cercanos. En Tarija, por ejemplo, hoy nos hemos analizado y prácticamente todos son productores, ¿no? En Bermejo recién está experimentando, hay en Entre Ríos, hay en Caraparí, perdón, ahí tengo mi dudita, pero hay en Yacuiba, hay en Villamontes, prácticamente en todo el departamento. Y hay uva, en el Chaco, por ejemplo, la uva es uva de mesa, no es uva vinífera, digamos, es uva de mesa, ¿no? Entonces, es uva hasta un poco más tempranera, que puede salir a partir de noviembre, de diciembre, ¿no? Ya está lista para la cosecha, lista para salir al mercado. Bueno, en este encuentro, ¿qué va a haber además de estas decisiones que se vayan a tomar? La primera, el primer enfoque y lo más importante es la decisión de volver a la OIB. Y esperamos la presencia del ministro de Desarrollo, el viceministro de Cancillería, de Comercio Exterior, para que nos ayuden y nos guíen para volver a la OIB. Y de ahí, claro, obviamente las políticas que vamos a ir implementando a través de la capacitación y apoyo que nos vayan dando. Claro, porque es una buena oportunidad para conocer también cuáles son las necesidades que tiene el sector, ¿no? Exactamente. No creo que siempre puedan reunirse, así que sería una buena oportunidad. Sí, hemos dicho Tarija porque es el lugar donde mayor producción de uva hay, mayor producción de vino hay y también importante cantidad de consumo, digamos, ¿no? Churito va a estar entonces. Churito, churito, sí. Gracias, presidente, por haber estado con nosotros. A ti, Priscila, muchísimas gracias y te traeremos los resultados de este evento que es el principal objetivo, fortalecer esta cadena productiva que hoy por hoy es exitosa, no solo en Tarija, sino también en el país, ¿no? Gracias. Nos vamos rápidamente con Ramiro Luque, nos dicen que está en otro punto de la ciudad de La Paz, hablamos de los yungas. Adelante, Ramiro, contigo.